Hola familia, te saluda Carlos Sosa Bienvenidos al canal Bajo el Abrigo de Dios En este día estrenaremos lo que es el primer video para este canal En este canal solo subiré lo que es comunión con nuestro Dios El cual consistirá en oraciones en el cual nos acercaremos más a Dios Buscaremos su rostro y bendeciremos el nombre de nuestro Dios Así que no olvides de suscribirte a lo que es el canal Y de antemano darle me gusta al video y compartirlo con tu familia Bueno, para empezar este video quiero empezar con algo tan maravilloso En el cual quiero llamarlo Reconciliando con Dios Yo no sé mi querido amigo, mi querido hermano Si tú te has alejado de los caminos de Dios Yo no sé si tú has sentido de que ya no eres el mismo con Dios En este momento quiero que cierres tus ojos e inclinas tu rostro Donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres Inclina tu rostro y hablemos con Dios de los cielos Y digámosle, amantísimo Padre que estás en los cielos La gloria y la honra sea para ti Dios eterno, gracias por un día más de vida Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos en cada amanecer de cada día Dios eterno, nos presentamos delante de ti en esta hora Diciendo primeramente, perdón Perdón por cada uno de nuestros errores Dios eterno, nos presentamos delante de ti en esta hora Diciendo primeramente, perdón Perdón por cada uno de nuestros errores Porque te fallamos con el ver, el oír y el hablar Mi Dios eterno, sé que no somos perfectos Somos seres humanos y somos seres imperfectos Así que en este momento venimos ante tu presencia A reconciliarnos ante ti Buscando el perdón Porque sabemos Señor Que te fallamos Señor, en esta hora En este momento tan especial Queremos Señor que seas tú El que nos vengas perdonando a cada uno de nuestros pecados Que seas tú Señor lavándonos con tu sangre preciosa Quizás Señor bendito Nos hemos alejado de ti Por X motivos Señor Pero este es el momento en el cual Vengo y abro mi corazón Y te digo Dios Perdóname Entra mi vida Limpia mi vida Limpia mi corazón Quiero ser una nueva criatura Hoy me quiero reconciliar En tu nombre Dios Dios eterno Dios glorioso Sé tú el que moldee mi vida a partir de ahora A partir de ahora mi Dios Quiero ser una nueva criatura Quiero ser alguien nuevo Señor Agradable Hacia ti Señor mío A partir de ahora mi Dios Quiero ser una nueva criatura Quiero ser alguien nuevo Señor Agradable Hacia ti Señor mío Dios eterno Ayúdame Señor Porque soy un perfecto Porque soy un perfecto Soy humano Y me equivoco Padre Me encomiendo ante ti Mi Dios Perdóname Perdóname de corazón Y ayúdame a salir adelante Sé que el enemigo Me va a tentar Va a buscar mil y un maneras Para yo caer Pero tú Ayúdame A ser fuerte Encomiendo mi vida Mi alma en tus manos Señor Quédate conmigo hoy Y siempre Porque entrego mi vida Hacia ti Y yo me declaro En este momento Una nueva criatura Me declaro una persona en victoria Y declaro Que he sido perdonado Y he sido lavado Con la sangre Con esa preciosa sangre Con tu sangre Jesús Gracias Dios Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo La gloria Y la honra Sean para ti Mi Dios No tenemos Como pagarte Dios Pero Queremos hacer las cosas bien Gracias por tu perdón Gracias para ti Mi Dios No tenemos Como pagarte Dios Pero Queremos hacer las cosas bien Gracias por tu perdón Gracias por alcanzar tu perdón Señor Bueno familia Le damos gracias a Dios Porque Hoy hemos recibido El perdón De nuestro Dios Así que no dudes De lo que has hecho Solo ten en mente De que Dios Te ha escuchado Así que recuerda Este es nuestro primer video Para el canal Bajo el abrigo De Dios Este será Uno de los contenidos Que verás A partir de ahora En el cual Subiré videos Donde haremos Oraciones Para buscar el rostro De Dios Sé que la situación En el mundo No es nada fácil Pero si todos Nos Unimos En oración Llegaremos A alcanzar Grandes cosas De antemano Familia Recuerda Suscribirte Al canal Compartir este video Para que más gente Pueda convertirse De los caminos De Dios Para que más gente Vuelva Así como volvió El hijo pródigo A los brazos De su padre Así mismo Ese será La visión De este canal Así que familia Suscríbete Comparte Dale like Si tienes alguna Petición Ante Dios Déjala en la cajita De los comentarios La estaré leyendo Y la llevaremos En oración Muchas gracias Nos veremos A la próxima